¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy a esos hijos de puta! ¡Están en primera línea! ¡Los niños! ¡Dro, bro, bro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Subaba! 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 ¡Soy a esos hijos de puta! ¡Uy, Díaz! ¡Soy a esos hijos de verano! ¡Un chino trajo bien de mi opano! ¡Soy a esos hijos! ¡Soy a esos hijos! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!